Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy no va a ser un video convencional, no es algo a lo que estemos acostumbrados a ver. Sin embargo, sé que es un video que de verdad es necesario y creo que muchas personas deberían de subir este tipo de videos porque en ocasiones hay cosas que nos pasan en nuestra vida o que nos han pasado que no nos atrevemos a compartir con el mundo. Y cuando a nosotros nos pasa una situación triste o desfavorable, sentimos que somos los únicos que la estamos pasando. Es por eso que con base en los mensajes que ustedes me han estado mandando en Instagram, los cuales les agradezco enormemente por la confianza, es que siento la necesidad de compartir el día de hoy mi secreto con todos ustedes. Cuando yo tenía 5 años, la persona que se decía ser mi papá me tocaba en las noches. A mí me daba mucho miedo abrir los ojos porque sentía que podía ser un malhechor o algún ladrón o algo así y que si yo gritaba y mis papás se daban cuenta, podía pasar algo malo. Siempre pensaba en que eso se podía hacer muy grande y que las cosas podían resultar peor de lo que estaban sucediendo. Antes la televisión era muy explícita en cuanto a estos temas. Entonces, después de algunas ocasiones, yo decidí a mis 5 años que era el momento de decirle a mi mamá. Realmente yo tenía mucho miedo, pero era obvio que la persona que me estaba tocando pues era el hombre que vivía en la casa porque no había manera de que entrara alguien más. Recuerdo que estábamos acostados en la cama y mi mamá y yo estábamos solas y de repente comenzaron a salir de mil lágrimas. Y le dije a mi mamá que quería hablar con ella. La hice que me prometiera que no le iba a decir nada a mi papá en ese entonces, que yo le decía sí. Y me dijo que estaba bien, que no le iba a decir. Entonces yo le dije a mi mamá, mi papá me toca en las noches. Mi mamá me dijo que sí estaba segura, que sí yo le había visto y le dije que no porque realmente a mí me había dado mucho miedo abrir los ojos. Pero pues estaba medianamente segura de que él había sido. Mi mamá salió, platicó con él y cuando regresó, pues me dijo que él le había dicho que no había sido él. Y así quedó eso. Y después, cada vez que mirábamos como algún capítulo en la televisión sobre tipos de abuso infantil, mi mamá siempre me preguntaba si ya me había acordado. Lo cual para mí en ese momento era algo muy incómodo y pues yo solamente le decía que no. Y la verdad es que nunca más me sentí con la confianza de decirle nada a mi mamá. Porque la vez que me atreví a hacerlo, pues ella, por falta de mi seguridad, se podría decir que no me creyó. El tiempo pasó y mi mamá se separaba mucho de esta persona. Era como un año estaba con él, un año lo dejaba por violencia, pero luego él la convencía y ella regresaba. A veces íbamos los fines de semana, mi hermano y yo. Y cuando yo tenía ocho años, en una ocasión yo estaba acostada en la cama. Entonces comencé a sentir como esta persona me desabrochaba el cinto porque pues para eso yo dormía con ropa y lo más asegurada que podía. Entonces trataba de moverme para que se quitara, pero no lo hacía. Entonces pues me desabrochó el cinto, me desabrochó el pantalón y entonces yo me moví y como ya me desperté. Entonces eran como las cuatro de la mañana y yo le dije a esta persona, pues qué raro que tenga mi pantalón desabrochado. Y me dijo, probablemente soñaste que ibas a ir al baño y por eso te lo desabrochaste. Yo me paré, estaba ahí su mamá, pero yo para ese momento tenía mucho miedo de decirlo porque yo sentía que nadie me iba a creer. Jamás le volví a decir nada a mi mamá. Pasaron muchas situaciones, muy incómodas porque después de eso mi mamá regresó con él. Pero esa verdad que no se le creyó a mi niña de cinco años, por alguna extraña razón yo nunca más me sentí con la confianza de decirlo. Fue uno de mis mayores secretos y fue algo con lo que yo no hablaba con nadie. Yo siempre prefería estar en la escuela, no me gustaba estar en mi casa. Y de verdad fue algo muy difícil y fue algo muy duro y ahora lo puedo ver de grande porque cuando yo estaba chiquita yo llegué a sentir que eso era mi culpa y que estaba mal. En ocasiones yo le llegaba a decir que no lo hiciera y él me decía que si yo le decía a mi mamá pues que lo iban a meter a la cárcel y pues que obviamente yo no quería eso. Y bueno, realmente amigos, fueron incontables las veces que ese tipo de situaciones pasaban. Pero a veces cuando somos niños no sabemos realmente qué está bien o qué está mal y sin que nos demos cuenta es fácil que alguien pueda jugar con nuestras emociones o que nos pueda manipular. Y en ese momento pues no nos damos cuenta de nada porque somos unos niños. A medida que pasó el tiempo yo aprendí a liberarme de este secreto y cuando iba en la secundaria lo pude contar. Y sí, de verdad no podía contarlo y no evitar que se me salieran las lágrimas. Ya estando un poco más grande en la prepa, pues yo incursioné en el mundo religioso y realmente eso sí me hizo sentir una calma. Ahora, yo respeto todas las creencias que ustedes tengan, sin embargo les comparto que a mí fue un poco de lo que me ayudó. Se estarán preguntando por qué les estoy diciendo esto en este momento. Porque nadie lo hace. Y aproximadamente el 90% de las personas que yo conozco en su infancia o en algún punto de su vida sufrieron algún abuso o algún acoso. Y de repente como mujeres somos tan juzgadas y la gente dice que a veces las cosas son nuestra culpa que no nos atrevemos a levantar la voz y no nos atrevemos a decir lo que tenemos que decir. Por eso, en modo de agradecimiento, porque de verdad las cartas que ustedes me mandan, los mensajes que me mandan a Instagram y que leo, lo valoro muchísimo y me da mucho dolor y me da mucho coraje, porque a veces yo estoy muy lejos y no sé qué hacer y no encuentro la manera de compartirlo y no sé. Porque me siento muy impotente y más porque fue algo que a mí también me pasó y conozco muchas personas que les ha pasado. Por eso tenía la necesidad de compartirlo. No les voy a negar que me siento un poco mal, porque yo sé que también mi contenido lo ven muchas personas, muchos niños y muchas niñas. Y si me están viendo, siento mucho que si sus papás se han preocupado por mantenerlos al margen de este tipo de situaciones, lo estén viendo ahora en mi video. Pero sé que es muy importante, porque créanme que es algo que pasa más de lo que quisiéramos. Voy a comenzar a hacer videos leyendo sus secretos y hablando al respecto. Para que sepan que no somos los únicos, que no nada más a ti te pasa, que no estás solo y que es tiempo de levantar la voz, que es tiempo de defendernos y de saber que no es nuestra culpa nada de lo que pase. Ahora que les conté eso, extrañamente me siento un poco aliviada, porque era algo que yo tenía ahí adentro. De hecho, apenas hace unos días, mi hermano, pues se acaba de enterar. Le conté lo que pasó. Y sí es muy doloroso recordarlo, ya no es algo que me duela, ya no es algo que tenga presente. Sin embargo, el pensar en cómo a veces podemos compartir nuestra vida con tantas personas y pensamos que esas personas no tienen malicio, que no nos van a hacer daño de ninguna manera. Y luego al pasar el tiempo, descubrir que realmente esas personas no eran las personas buenas que nosotros imaginábamos, me duele mucho. Y es por eso, amigos, que los invito a que no se queden callados. y a que si ustedes están pasando una situación incómoda con quien sea, en la escuela, en su casa, con un familiar, de verdad, yo sé que a veces puede más el pensar en las repercusiones, si la familia se va a distanciar, si no nos van a creer, si nos van a poner en duda, pero de verdad, siempre va a haber alguien que nos crea. Y quiero que el miedo que yo tuve en ese momento para decirlo y para buscar ayuda, ustedes no lo tengan. Yo ya pasé por eso y es algo muy feo. Lo que yo les quiero compartir en este video es que si ustedes están sufriendo o están sintiendo algún tipo de incomodidad o abuso, levanten la voz y se lo digan a la persona que les crea. Porque es muy feo y lo he leído en sus mensajes que a veces su mamá no les cree o su maestro no les cree. Pero créanme, créanme que siempre va a haber alguien en quien podamos confiar. Los quiero muchísimo. Son una parte muy importante en mi vida y quiero compartir este momento con ustedes. Quiero leer sus mensajes y de verdad, amigos, no están solos. los quiero muchísimo y cualquier cosa que quieran decirme saben que siempre van a tener la apertura de enviarme un mensaje a mi Instagram. Gracias por escucharme y por ser parte de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!